Una campanada para los fans brasileños de la llama olímpica seis meses antes de los Juegos de Río. La maravillosa ciudad corre hacia las primeras olimpiadas en Sudamérica que abren el 5 de agosto. Pero importantes obstáculos bloquean el camino. Simultáneas crisis sanitaria, política y económica, así como retrasos en las obras. Brasil encara la peor recesión en décadas. Algunos están descontentos por los 9 mil millones y medio de dólares que cuesta el evento. No somos nosotros los que vamos a disfrutar. Los turistas van a venir y pensarán que todo es perfecto, que la ciudad es maravillosa cuando la verdad no es así. La ciudad es un completo caos y eso tiene que quedar bien claro. El año pasado Río recortó su presupuesto para los Juegos en un 20%. Los organizadores están dispuestos a celebrar unas olimpiadas rentables después de los inflados gastos de Londres y Beijing y del colapso de la economía griega tras Atenas 2004. Vamos, no somos China ni Inglaterra. No somos un país rico. Cada vez que pueda recortar algo del presupuesto de las olimpiadas, lo haré. Estas no van a ser las olimpiadas del derroche. El parque olímpico está casi listo. Pero la fundamental línea de metro que unirá al centro de la ciudad con la villa deportiva abrirá apenas un mes antes del inicio de los Juegos. Mientras tanto, una epidemia de niños nacidos con microcefalia, una anormalidad en el tamaño de su cabeza que resulta en daño cerebral, se esparce a lo largo del centro y Suramérica. Los médicos sospechan que los mosquitos son los culpables al infectar a mujeres embarazadas con el virus Zika. Las sedes olímpicas serán inspeccionadas a diario antes y durante los Juegos. Pero los organizadores aseguran que el mosquito es menos activo durante el invierno en el hemisferio sur. El riesgo de contraer el virus es menor en invierno. Los Juegos se realizarán en agosto. Entonces es menor. Múltiples escándalos de corrupción y dopaje han sacudido a la comunidad deportiva internacional. Los funcionarios de Río esperan saltar los obstáculos hacia los Juegos. Una distracción entre los nubarrones. Múltiples escándalos de corrupción.